La masa no quiere gente de barbate, porque si la masa la quisiera gente de barbate, ya no viene uno vivo. El manteco ha salido, el manteco ha salido. Yo me jogo, yo no sé nada, yo me jogo. Y entonces el padrón ya vivió ahí yo haciendo fin. Le quitó el zarbavilla, me lo tiró, agarré yo el zarbavilla ya, ya me vi una amiguita más alegrada, pero el manteco no estaba... Y otro compañero, que es el cocinero Paco, se vino para mí y se agarró conmigo en el zarbavilla. No te suelte Paco, no te suelte, que la jondana de Mazumurandi nos tapaba. Y nosotros lo que queríamos era coger aire, porque nos asfixiábamos. Y aire, y aire, y aire. Y no te suelte Paco, que nos jocamos. Aguanta Manteco, que ya vienen los barcos y digo, ¿y dónde estás? Que no lo vemos. Cinco metros para abajo y después para arriba, y yo le sé mano a una boya que llevaba al barco. Teníamos azúcar y nos rebalábamos, pero yo me agarré a la boya y ya ahí desde la boya no había ya quien me quitar a mí. Yo me agarré a la boya, yo me quedé y ya pasmado, ya me sacaron brazos y me subieron para arriba del tiro. Nos perdimos estos caitos. Los ocho que los hemos salvado, por fuerte y por desgracia, y los ocho que están perdidos, que eso es una lástima. Eso no me voy a dar a quitar. Eso fue el miércoles, yo también lo di, el miércoles, nos estuvimos pescando en Cádiz. De Cádiz había poca pesca y tiramos para Barbate. Llegamos a Barbate, descargamos 20 y algunas cajas que había. Nos dio una orden, decidió el patrón, mira, podemos irnos para caza, ducharnos y a las 3 de la tarde vamos a tirar para Marruecos. Y digo, Marruecos otra vez. Salimos para Marruecos, me acuerdo yo que navegamos perfectamente bien, estaba karma. Pasamos bien, 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 vamos. Todo el mundo durmiendo, descansando, todo el mundo, hasta llegar a Marruecos. Ya es una altura de ahí del Arache. Al Arache, ya ahí se ve un poquito de pesquita y nosotros, pues, claro, ya estamos en pesca. Ya, pues, vamos a rancharnos. Ranchar quiere decir lo que es preparar el arte, las boyas, que yo tiro una boya cuando me dice el patrón, tira la boya. Yo tiro la boya, después vamos calando y esta misma boya que yo tiro hay que recogerla, para que el copo cierre. Empezamos a calar, cogimos un lance, no me acuerdo muy bien, pero... En total reuntamos unas noventa cajas de boquerón. Y eran ya las siete o las ocho de la mañana. Dice, nosotros vamos a navegar con las noventa cajas. Y preparar eso que hay viento en el estreso, vamos. Que hay viento como otras veces que hemos pasado. Y el patrón me decía, mantengo escorra el pescado bien. Que hay viento, ¿eh? Digo mucho y me dice, sí, hay vientecillo, pero que vamos, que otras veces hemos pasado peor. Vamos al caos parter, después atravesamos un poquito y después en popa, que ya venimos en popa. Pero al llegar al sitio este parece que estaba condenado. Parece que estaba esperándonos nosotros. Yo veía que la mar estaba viva. Porque yo me acuerdo, yo me lo iba a tirar y la mar, me hacía... ¡Bum! Para adentro. Y yo te lo sabía que había conmigo aquí, para adentro. Lo tiraría porque ya yo no lo vi más. Le entró la cantidad de agua que le entró que ya el barco no podía poner el agua. Y de buenas a primeras, la andana de mano... Yo qué sé, eso sería un piso. Y no, nada, tres segundos dimos la vuelta. Y ya yo me quedé ahí, tragando agua y... Yo ya veía ya que me jocaba. Y desde el barco a la vuelta, yo me quedé en una burbuja de aire que había. Y me agarré hace un poco. Y yo estaba aquí, me tiré para abajo, ¿sí? Tragando agua y todo, y salí por aquí para arriba. Los barcos los conocía yo bien. Y este barco yo jamás creí que nunca iba a dar la vuelta a este barco. Pero por lo que estoy viendo por aquí, el barco me ha engañado a mí. O yo he engañado al barco, una de dos. Lo que ocurrió fue que la travesía del Levante la hemos hecho siempre y ahora mismo el barco, pues igual que los cuatro o cinco que venían al lado, atravesó el estreso como lo ha hecho normalmente otras veces y que, no sé, podríamos decir a lo mejor que esto tenía que pasar. Porque si decimos otra cosa, a lo mejor, pues es contradecirnos, ¿no? Es algo que tenía que pasar y ya está. Se ha perdido su persona. Pero se ha perdido su persona porque venía el barco compañero. Se hace barco, por suerte, por desgracia, que no hubiera creído, pero como ha pasado, le encuentras solo y le salva el gato. Se ahogan todos los días y de ahí que iban. Que estaban las condiciones de la mar muy malas. Pero nosotros venía con la cosa de pasar el estrecho a alijiar los pescados en Loja y volvéis a pasar otra vez. No podemos decir que el viento fuera causante de lo que ha ocurrido porque cuatro o cinco embarcaciones que podemos decir que tuvieron la suerte de venir junto a este barco recogieron a ocho supervivientes. Volvemos a las mismas. Probablemente el problema quien lo tenía era el barco. Aunque diga que el barco no estaba en condiciones y tal, pero sí, es que barquitos más chicos han pasado. Lo que pasa es que las condiciones de la mar eran malísimas porque nosotros veníamos a ocho millas de ellos. Veníamos navegando y nosotros nos venía dando un meneo bueno y es un barco que tiene 25 metros, el que yo voy, un catamarán. El acuerdo pesquero con Marruecos conlleva a que hay que atravesar el estrecho. El problema del viento del levante pues es algo que lo hemos tenido siempre porque hay más días del año con levante que calma y que las navegaciones pues han hecho siempre con más o menos problemas y siempre hemos venido sin que esto ocurriera. No me cabe en la cabeza que en Aladecira, un puerto con la amplitud que tiene Aladecira, que se cierre, que los ferries no salgan porque hay fuerza 7 y en barbate, pues salgan los barcos y van para allá y van para acá. Porque ese mismo día, ese mismo día que venían con pescado, si no pasa la desgracia que pasó, los barcos han quemado otra vez. Pues la verdad es que es algo que la gente tiene que ir a trabajar. La profesión que tienen ahora mismo la gente de barbate es la más porque la economía de este pueblo, queramos o no queramos, sigue dependiendo de la pesca. Nosotros entramos aquí a las 5 de la tarde o a las 6 y cuando llegamos alijamos ya estamos locos por irnos otra vez. No nosotros, sino los armadores que son la mayoría que llevan los barcos. Y si la pesca ha valido dinero, más todavía. Y si vale dinero, tú te lo paras. Con viento, digo, te la tragas. Si has hecho un buen viaje, él ya puede verlo que caiga. Que no vamos para allá, que allí es donde podamos ganar algo tan de mara. Por el dinero. Claro, nos vemos obligados porque el sustento es mucho, el nivel de vida está muy alto. Y si gana poco, pues en Marruecos hay que ir a Marruecos porque allí los pocos de uno van más dinero. Y si coge un puñadito bueno, pues mira cómo viene y puede ganar algo. El Almador quiere ganar más dinero que el otro Almador. Y hay quien pesca con Martín por más que otros. Lo que quiere, claro, hay una competencia horrorosa. Uno sale, porque hay cuatro o cinco barcos que ella lo sabe, que son bravos de la más. Y con la mano hay quien pueda. Con la mano hay quien pueda. Salen dos o tres barcos y los demás van detrás de él. Dice, si sale fulanito, salgo yo. O no. Porque yo les he visto en fila, con más tiempo, dándole unos bandazos de más, los más horrorosos. ¡Bum! ¡Bum! Ahí va estos barcos para la rase. O no. Todo en fila. Porque salen los más bravos. La gente pues no se atreve en decir, yo no voy. No, no. La gente no habla. La gente no puede. Nos pondremos a mirarnos uno al otro. Uno, porque ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Queremos que calla, agarraza la cabeza y no a pasarla, nada más. Y embarcarnos. Sabiendo que vamos en peligro. Yo como al tiempo me pasa el estreso despierto para allá y para acá. Yo ayuto a mis compañeros. He mostrado las taquillas, pero mirándole uno al otro. ¿Quién va con el sueño? Con lo que hay encima. Porque hemos pasado y hemos salido a la más contemporáneos esos. Más grande que el que ha pasado a mis compañeros. Más grande todavía. Pero más. Si no le pregunte a usted, ¿cuál es el marinero? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Un marinero se queja por lo más mínimo. Decir, yo no navego porque me da miedo, porque hay un temporáneo. Lo primero que suelen decirle, si no te conviene, coge el folio y te echa el tierra. ¿Vale, Pilar? Sí, es así. Esa ha sido la palabra clave de siempre. Siempre. ¿La palabra del marinero en concreto nunca ha valido? No. El armado lo cita a los otros. Señora, esta palabra vamos a salir. Él no dice haya o no haya en esta hora y tenemos que aparecer. Si no, comandancia y borrar. Y yo pregunto, si ya borrar la comandancia, el culpable también tiene que ser el comandante, ¿no? Porque dice, este hombre se ha negado, es que hay temporáneo. Tenemos que salir y con las condiciones que esté la mar, salemos a la mar. Nos respetamos de que el estrecho está a fuerza 8 ni fuerza 9 si no atravesamos el estrecho. Porque si no lo atravesamos, pues no llevamos el pan para casa. Es lo primero que dicen los marineros. Es que si no lo venden, ¿cómo? Pero vamos, ¿a qué precio tiene tu vida? Nos hemos jugado la vida porque hemos pasado muchísimas veces por ahí. Nosotros no pensábamos tampoco que era con eso. La ilusión de traer los pescados, de vender más caros. Pero la verdad es que lo hemos jugado la vida con 90 cajas de boquerones. Los barcos de la mediterránea no atraviesan hasta que no mejoren. Y nosotros atravesando, salí de Barbate para atravesar el estrecho. Y no haber una autoridad, ni de comandar, ni de ayuntantía de marina, ni cofradía, ni nadie que diga No, banderas rojas, que aquí los barcos con más tiempo, aunque pierda un día, pero no pierden la vida. Claro que debía haber autoridad, claro que debía haber. Eso sería bueno, claro. Pero ellos no respetan nada. Ellos van a lo suyo, van para allá, hermano. Y los pueblos que perdemos somos nosotros, eso es así. Señores, no se sale de capitanía, de la cofradía de pescadores y ponerse en serio y decir, no sale ningún barco. Ninguna de las cofradías de pescadores que hay en España tienen capacidad para cerrar un puerto cuando hay mal tiempo. Hay otras autoridades, pues son las capitanías marítimas de los puertos, salvamento marítimo. Pero en cuestión del Levante volvemos a la misma, el Levante es un viento tan normal y tan corriente en el estrés, aunque haya ocurrido la desgracia de este barco, que es algo que no suele ocurrir de que se cierren los puertos por la travesía de Levante. Ellos allí no tienen nada, allí no tienen seguridad marítima. Ellos cogen pescadores lo que quieren es navegarlo, para venderlo, hagan lo que hagan. El problema es que debía hacer todo, porque si ahora mismo yo no salgo, ¿a qué no sale? Y sale entre los cuatro barcos, estamos las mismas. Ya te tiran a la mano. Es que mañana mira el dos barcos y te dice, mira, el temporal que había, ya vienen navegando, y tú aquí. A ver, ¿quién te da a ti esta semana? ¿Te lo van a dar a esa gente que le han ido a la mano? No, 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 el que manda el de la comandante es que, pues una bandera. Que si hay una fuerza de oso y que hay una fuerza mala, mala en estrés, obría dos barcos, no te iría la mano. Y lo que sea de allí, que no venga. Hasta que me abra el tiempo. Que eso va a empezar. Que sea la comandante, que la comandante no va a llevar ahora mismo. La ayudantía marina. Esa. Entonces este barco no hubiera navegado, se hubiera quedado allí. Y hubiéramos esperado a que imaginara el tiempo y a los dos días hubiera navegado. Que el pescador se nos pierde mucho dinero, porque es un pescado gordo. Vender va a vender igual. Pero claro, como la pesca está lejos, por ejemplo, tienen que venir más tempranito para poder salir otra vez y llegar pesqueros a buenas horas. Hay gente que regula las leyes de tráfico. Pero porque hay un accidente en una carretera, no dejan de seguir circulando los coches. Ni porque hay un accidente en la obra, pues la obra deja, se queda a parar. Al otro día sigue trabajando, ¿no? Y con esto repito que no estoy ni muchísimo menos insistiendo en que los barcos tengan que ir a la mar con Martín. Un cantante de barbate lo dice en una canción flamenca. Que por mala que esté la mar, siempre pasa un barco de barbate el estreso de libertad. Pero estoy viendo que lo que manda son ellos. Siempre mandan barbate ellos, desde luego. Los armadores. Siempre. Y siempre mandarán. Viente que cita el barco de barbate. Por mucho que esté la mar, pasan. Es que pasan. Está viendo. No le echan cabeza. Y por necesidad, porque no tenemos un cuerdo fijo, porque tenemos que sacar... Lo que nosotros llevamos a casa a la semana, lo tenemos que sacar de la mar. A usted claro. La pesca de bajura es a la parte. Quiere decir que si cojo pescado y el pescado vale mucho dinero, gana mucho. Pero si cojo pescado y vale poco, pues no gana nada. Que no tiene un sueldo base. O sea, ellos van a la voluntad de Dios. Un hombre que sale de su casa, que tiene tres o cuatro hijos, uno tiene dos, otro tiene uno, cada familia tiene su problema, salen a la mar, a la voluntad de Dios. O sea, que si no coge, yo no gano un duro. Yo estoy fuera de mi casa una semana trabajando sin ganar un duro. Ahí los gastos se pagan al 50% todo. Hay una serie de gastos que hay que los paga el armador, que son de ferretería, de eso... Pero vamos, son pocos. Y lo paga el armador. Vamos al 50% de la pesca. Después de sacar los gastos que tiene el barco, como gazoy, nieve, el costo, vamos al 50%. Entonces el 50% para el armador y el 50% para nosotros. ¿Qué pasa? Que si no se pesca, no hay 50 ni nada. Vamos 16 a bordo, pues nosotros sacábamos unas 18, 19 partes y media. Porque como también le tenemos que pagar un poquito al cocinero, un poquito nosotros, un poquito... Por ejemplo, si pagamos un cuartón al cocinero, nosotros pagamos un poquito. Y otro poquito para le pagar dueño. La Seguridad Social también se saca de la carta cuenta. Tendrían que ir a lo que dice el Estatuto del Trevado. Cada uno paga su parte. Aquí no. Aquí se mete en el Montemayor. Y en el Montemayor, ¿qué es lo que pasa? Que la Seguridad Social la paga entre las dos. Al 50%. Y entonces eso está perjudicando al trabajador. La licencia es lo que cuesta la licencia. Y eso hay que pagar todos los trimestres. La primera fue la que pagó la Junta Andalucía. La primera licencia. Pero ya la otra hay que pagar. La tiene que pagar el barco. Al 50% se va pagando poquito a poco. El marinero paga el 50% de los gastos de nieve. El 50% de la manutución. El 50% del gasto hoy. El 50% de todo lo que se ha gastado. Y más importante, la Seguridad Social. Que eso sí que es una cosa que no debería ser así. Y bueno, pues se quita todo eso. Y después el resto se reparten, sacan del monte mayor. Y del monte menor sacan los suerdos. Pues es que no están ganando nada. Pero que hay un salario garantizado. Normalmente los barcos toda la semana dan más o menos dinero. A nosotros prácticamente nos suele dar 120 euros si no pescamos, digamos, o no ganamos nada. Tan débil que sea nos da 120 euros a la semana. ¿Qué pasa? Que viene y dice, bueno, pues hemos partido por 120 euros. Apuntado. ¿Qué familia tira con 120 euros a la semana? Señora, que me expliquen a mí qué familia tira. Si eso tiene para dos días. Y si no cubrimos, entonces el armado nos ajusta y nos da, nos ajusta lo que no es el dinero que nos ha dado. Y si tenemos que pagarle, pues tenemos que pagar. Después del trabajo nuestro, tenemos que pagar encima de lo que hemos ganado a la semana. Que no tenemos un salario diciendo que, como un albañí que dice, gano 300 o 200.000 pesetas al mes y lo gano y lo llevo a mi casa. Aquí no. Yo con esto no estoy defendiendo absolutamente a ninguna empresa ni a ningún barco. Pero en otros puertos por ahí ni siquiera andará, ¿no? Aquí deberían de dar más de 120 euros porque con ese dinero es imposible que se coma. Yo no sé cómo nos... Las mujeres de nosotros, con 120 euros, no nos ha dejado acá y todos los marineros. Porque con 120 euros, ¿quién va a comer? Cuando hay familias que yo las veo, que no tienen ni para dos días o tres días. Porque le tienen que pedir al pueblo. Por ejemplo, yo con 120 euros contra el niño, ¿cómo voy a comer? Lo que pasa es que lo que dice el compañero, que si la próxima semana supera, lo gana, pues el armado te lo tiene que desconfiar. Te lo descuentas. Lo que te ha dado ha sido un anticipo. Te lo descuentas de tu dinero, que es un anticipo, que no es un suerdo, que te lo quitan. Yo no podría decir, por ejemplo, qué empresa pesquera, no embalbate, en cualquier puerto de por ahí, cubrido Cádiz, tuviera la capacidad de decir ahora mismo, pues vamos a contratar a la gente a tanta cantidad fija. 1.311 al técnico y 1.000 a los marineros. Esas son las bases contratizadas, que es tarifadas y mínimas. Entonces ese es el salario que tiene que tener. ¿Pero quién le da el salario? A ver. Si el armado depende también de la misma pesca. Si no coge pescado... No nos da nada. No hay salario. En los años que estamos, si no coge pescado, el riego es el del armado. ¿Pero cómo voy a correr yo el riego con una familia? Yo tengo barco. Yo voy a trabajar en una empresa. Y yo no tengo que correr riego. Yo tengo que ganar 250 euros a la semana. Pues eso es lo que tengo que coger. Y el riego lo corre tú. Si tú no coges pescado, vende los pisos que tienes y me pagas. Pero yo creo que es el único puerto que cuando no se gana nada en algo a la semana. Entonces tenemos un salario estipulado que normalmente se suele decir aquí trimestralmente. Es cuando se hace una liquidación. Ahora cuando pasa lo de los compañeros nuestros que vemos apoyados, buscándolos, tal y tal. Me gusta una semana. Una semana entera nosotros en casa nos hemos metido un duro. Esa semana me ha tirado yo para buscar a mis compañeros y hacer un favor. ¿Cómo que usted no me ha dado 1.120? No estoy metida de 1.120. Pero es que esto es un desastre. Porque yo siempre he dicho que no hay derecho hoy en un trabajo sin tener un suerdo mínimo. Un suerdo fío. Se gana el porciento. ¿Qué no se gana? Cuento con el suerdo. Siempre he pensado eso. Señores, si no lo mueváis es que a ustedes no les conviene. Yo pienso así. Pero ellos siempre han pensado y han dicho que ellos no tienen tampoco. No tienen y si tienen para comprar saleza y piso y todo. Es que si no se gana, yo tampoco tengo. Yo tampoco tengo. Pues eso es lo que hay. Si tú no tienes una empresa y no puedes mantenerla, no tenga empresa. Porque tú siempre vas al beneficio tuyo. Porque nosotros pagamos el 50% de los gastos y el otro 50% de la misma pesca que nosotros somos los que vamos a pescarla. No el armador. La pescamos nosotros y ahora el libre se lleva al 50% libre. Sí, pero empezamos lo mismo. Si no hay pesca... El gasto está ahí. Y el gasto hay que pagarlo. El gasto pero lo tienes que pagar tú o aquel que se embarca la... Si tú te vas del barco y embarcas otro, él pega el gasto atrasado. Los armadores los gastos, una vez que los sacas y los declaran, ellos declaran todos los gastos que hay. Y sin embargo, el 50% es de los trabajadores. Ese es otro punto. Nosotros hemos tenido en el año 7 millones de gastos y los hemos pagado al 50%. Y nosotros nos rezamos en la declaración nuestra. No rezamos que nosotros hemos tenido gastos ninguno en el barco. Rezan ellos. He tenido 7 millones de gastos en el barco. Y si he pagado yo el 50% y es el otro 50%. Así estamos. Estamos en la Bahía de Cádiz. Nosotros vamos en furgonetas de los barcos. Vamos, es de nosotros todos, pero vamos. Dicen que son ellos. La estamos pagando nosotros. Eso lo pagamos nosotros la semana. Sacamos un dinero para irla pagando. Eso se saca del Montemayor. Por ejemplo, se saca de... Se va sacando de la compra del armador. Como es de nosotros. Y el armador. Y toda la semana se saca 100 euros la cuenta de... Se va pagando la letra de las furgonetas. ¿Entiendes? Que al final digo yo que las furgonetas no están tan bien. Pero vamos. Reza de ellos. Las ropas que nosotros usamos en la mar de protección, esta la tenemos que pagar nosotros. Se te lo diga que pagar tú. Se te lo diga que pagar tú. Se te lo diga que el armador. Es como los empresarios decían, que dice te ponemos esto. No, no. Y yo iba a un barco de altura que nos ponía las botas, la ropa agua, la empresa, se lo ponía todo. Y aquí lo tenemos que pagar. Se te lo diga que pagar tú. Vamos, te lo te queremos más. Es que te lo diga que comprar todo. Usted se lo diga que comprar todo. Usted se lo diga que comprar todo. La ropa de agua, las botas, el cosón que lleva usted. Que usted lo diga que comprar todo. Debía de ponérselo el barco todo. La empresa. Porque en todas las empresas te dan los materiales para trabajar, las cosas que necesitas de trabajar. ¿Por qué no se lo dan aquí? Porque si dices, bueno, si te ha dado 120 euros, y ahora te has roto la ropa agua, que te cuesta 10.000 pesetas, sale de los 120 euros. A ver. Lo que no puede tener una empresa a costo de los trabajadores. Porque ella con las arampas, que son 10 euros diarios, ya con las arampas son 10 euros diarios, que se lo daban los marineros. Y ellos, los armadores, cobran tantos trabajadores como tengan. O sea, quiere decir que eran 3 o 4.000 euros de arampa nada más. Ellos pueden vivir, pero los trabajadores no. Las arampas, por ejemplo, nosotros echamos el pescado. Sacamos la seguridad social, las dos cajas de fondo que se sacan. Y se sacan. Vamos 10 tripulantes o 12 marineros. Sacamos 10 euros para cada uno. Serán 12, por ejemplo, son 120 euros. Y 120 euros para el armador. Cuando llevo una temporada buena, junto a millones. Y yo lo que junto hace un dolor de riñones, en un bote a la luz. Por una parte y un cuartado. Tomamos ese golozo abierto. Ya los convenios colectivos del MAS están derogados. Y la ley, la ley de la parte, el sistema de la parte, también está derogada. No existe. Ya no existe. No hay ley que diga, no, es que nos cogemos a este convenio. Es que no existe. No existe. Entonces, lo que existe es la ley, lo que marca el estatuto del trabajador. Y si hay una base tarifada para cotizar, un trabajador cotiza por 1.300 euros. Pues tiene que ser el salario. Porque otra particular que tiene es que no tiene nómina. Yo lo que sé es que cuando cogemos dinero, cogemos la dificultad que tenemos. Que no le protestamos tampoco a las armadoras y muchos. Si no, a veces podemos ganar un poquito más. Esto, lo otro. Me dice, no hay más. A mí me decía, Manteigo, mira, ajusta las cuentas. Me entraba las cuentas y digo, verdad, no hay más. Digo, un día te enrolles, nos da un poquito más, hombre. Igual que la Segura Social. Si hubiera un sindicato o cualquiera que diera. No, hombre, estos papeles vamos a llevar a la administración y que estos señores paguen lo que le pertenece de Segura Social para que el día de mañana le queden algo y no tenga que ir a la más jubilado. Es que un barco dice, no, es que el barco paga de Segura Social un millón y pico. ¿Cómo que pagamos nosotros un millón y pico y yo a 55 años me voy a jubilar y me ha quedado 70 mil pesos esta? Ni para comer. Como vamos al 50% con el Almadó, pues ahí de Segura Social cotizamos menos que nadie. El día que nosotros vamos al paro, compramos menos que nadie. Si nos jubilamos, ahí los tienen. Los jubilados tienen que buscar otra cosa porque no tienen para comer. Cuando tú llegas a la VG, cobra el mínimo. ¿Por qué? Porque han cotizado el mínimo para ti. Y tú no te enteras, por lo menos. No se enteran los marineros. Es que no se enteran. Mi marido se ha llevado 40 años, 41 años la más cotizado. Sin falta para nada, ¿eh? Igual que a mí este ha ido enfermo a la más y... Por no faltar 41 años. ¿Y la hora qué? Todavía no llega a los 600 euros. Claro. Eso es dinero. Eso es para donde la cabeza. Debe de quedar. La pensión mínima, siquiera, es 1.200 euros. Para que el hombre no pueda llegar a más, para que diga, por lo menos tengo para comer. Si van a jubilar los barcos, pues habrá que preguntarle por qué van. A lo mejor el jubilado va porque con lo que le queda de pensión, pues tiene que buscarse la vida en otro lado. Que eso no es ninguna excusa. Que el barco a lo mejor le hace un favor por llevarlo. A lo mejor el barco también necesita tripulaciones y los lleva. No lo sé. Pero que es que la economía se muere de sumergida existe por esto, ¿eh? No, es que... Porque los trabajadores, como han tenido la desgracia de tener tan poquísima cotización, pues un trabajador se está deseando de jubilarse a los 55 años, le quedan 500 o 600 euros, y como no pueden comer, pues se tienen que ir a la barquilla o al barco otra vez. O sea, que se jubilan para ir otra vez al barco. Hay gente que está deseando tener los 55 años más que para jubilarse. No puedo jubilarse, es para tener un suerdo ya. ¿Contá tú con ese pequeño suerdo? Porque es decir que durante los años atrás no lo ha ganado. Y dice, bueno, si ahora gano 10.000 pesetas, son 10.000 pesetas que me encuentro. Pero tengo lo que me ha quedado, los 500, 600 euros más que he dado, lo tengo ahí. Lo que está claro es que la profesión se está perdiendo, la profesionalidad. O sea, ya marineros profesionales hay pocos. Por eso hay tantísimos jubilados en la mar. Y estos otros, si hablamos de riesgos laborales, el riesgo laboral primero es... Antes de decir, vamos a imponer un riesgo laboral, ¿para qué? Para prevenir el riesgo. Lo que está claro es que no pueden ir sin dar de alta. Oye, el jubilado incluso está manteniendo los riesgos, que son de la mar. Los mismos riesgos que son de la mar. El mismo jubilado, cuando pone la paguita, les da algo. Porque no llega. No llega. Entonces, ¿de qué le sirven a los manilleros decir que es un régimen especial? ¿El régimen especial en qué? Porque los regímenes especiales es como la vine, que cuando un hombre está ahí en un trabajo duro y eso, sacrifica, sale de la niña y le da una petición y condiciones. Y entonces dice, bueno, pues se puede jubilar con cincuenta y tantos años, porque claro, existe un peligro. Pues la mar es lo mismo. Por eso hoy en día los barcos, la juventud no se embarca. No, la juventud... Porque está viendo, mi padre está ganando 120 euros. Estamos pasando necesidades. Se está ahogando en la mar. Yo no voy. ¿A dónde tengo que irme? A Galicia, a Madrid. Yo me voy a trabajar por ahí. Bueno, la mar no las quiere nadie. No las quiere nadie. Ahí trabajando, por ejemplo, el sábado que se mete de Arbañín, que se tiene que ir afuera, ¿eh? Se pone en la entrada de Barbate a las 6 de la mañana, que la he visto yo, con la neverita... Mi dos yernos. ¿Eh? Mi dos yernos. Se van a Ajeciras, se van a Málaga, se van a Chiclana... A Gibraltar. A Conigui, a Gibraltar, se van a trabajar. De eso hay un montón. Es que yo le digo primero, quieto, métete en queza de basurero. Pero para que te explote, ¿eh? A mí me van a explotar, pero a ti no te van a explotar. Tú tienes que buscar lo que sea, pero la mar. Ni lo piense siquiera. Además, es que lo ve a uno todo... El año pasado me llevé yo todo año a 120 euros. Y dice, papá, ¿esta semana qué? 120. ¿Tienes que hacer esto? Si yo voy a estar aquí para 120 euros, yo cojo la maleta y me voy. Entonces está escaso de marineros. Porque han explotado mucho la cosa. Si le hubieran dado sus derechos, los marineros no se van. Oye, ¿por qué es obligado? Porque la mayoría hoy son de 40 años y ya andaban esas criaturas. Porque si va a pedir, por ejemplo, a trabajar en una obra, va a decir, ¿usted qué edad tiene? Por ejemplo, va a decir, mira, yo tengo 40. Uy, a mí no me conviene usted ya. Entonces aguanta. Porque es que no tiene más remedio usted que de los 55. Por lo menos lo que tiene de 30 años para abajo no iría a la más. Eso es seguro. Eso es seguro. Ya, por ejemplo. Este, por ejemplo, está deseado tener los 55 para jubilarse. 53 años ya. ¿Ya qué oficio iba a coger? La pesca no se va a perder porque toda la edad de nosotros, de los 40 años que tenemos. 45, 47, tengo que ayudar. Hoy va a 47. Yo no me iba a ir del barco para irme a dar bañil. Que no me iba a ir. Yo llevo mucho tiempo con esta gente. Otros marineros tampoco. Y la más está ahí. Yo reconozco que ni vamos a quitar todos los barcos de un plumazo. Porque van a querer ir a la más. Porque es la profesión que tiene. Pero también reconozco que si hubiera alguna alternativa probablemente pues también la gente optaría por algo. Que ahora mismo no tenemos alternativa ninguna. Ahora mismo en Barbate no hay otro medio de trabajo. Que no hay otro. Es más, los albañiles de Barbate depende de la más. Porque tú no haces una casa si no se gana dinero en la más. Es que aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Y volvemos a lo mismo. Al temor. ¿Dónde voy? ¿Dónde me meto? ¿Me voy fuera de mi casa? ¿Para qué? Y en el caso mío, si yo me tuviera que ir fuera de aquí, sería para lo mismo, para ir a la más. Pues yo no tengo preparación para ir a otra cosa. Pedro, exactamente igual. ¿Qué es lo que pasa? Que aguanta. Y como los albañiles, ve que aguanta a los trabajadores, te promesa el dedo. No hay otra cosa. Bueno, vale. Pero que no se apoya nunca. Que no hay otra cosa. Y hay marinero que tú lo sacas de la más y no sabes clavar un clavo. Porque toda la vida de ellos está en la más. Bueno, pero... De la más, de la más te habla ahí, por ejemplo, de nudo, de punto de la más, del pescado, de tal. Para esos especies. Y sin embargo, los sacas de la más no se vengan a hacer otra cosa. De eso, poco. Ya, pero... Te doy las razones. Lo que te quiero decir de eso, Pilar, ¿por qué? Porque lo que ha habido ha sido eso. Entonces, si aquí hubieran puesto fábrica del que hubiera sido, más de uno se hubieran metido en esa fábrica. Sí, hombre, claro. Y con seguridad, ¿eh? Entra y te enseña. ¿Sabes cómo te yo te enseñaba hace este paño ahora? Sí, sí, sí. Eso es matemático. Yo he escuchado decir ya. Bueno, pues, si ustedes se van ahí, no se va a quedar la empresa para nosotros. Nosotros traemos gente que vienen a pedir bancar en Marroquí. Hay muchísimos pidiendo bancar en los barcos ya, pidiendo puestos de trabajo. Así que a ellos le dan igual. Que por eso la gente tiene el miedo que he dicho antes. Porque si tú te vas a ir del barco, si tú hablas, defiendes tus intereses, te tiene que ir. Cuando termina el contrato, adiós, embarca a un marroquí o embarca. Si no hay gente, ya buscan ellos porque ellos dicen que ya viene la obra, la mano de obra, ¿qué? Y pueden cambiar. Aquí ya hay barcos que llevan hasta tres y cuatro moros. Porque están quedando exigentes. Eso está más claro que el agua. Se perderán muchos barcos. Seguirán perdiendo ese barco. Aunque haya un nuevo, serán los que se van quedando. Porque no los van a obligar a quedarse diez años como mínimo. Y que se irán llenos de inmigrantes, que tienen todos los derechos del mundo a trabajar. Pero con la desgracia de que si se van a tener, es lo mínimo que van a tener. O sea, es el puesto de trabajo que le van a quedar. Conmigo vienen dos marroquíes. Los tengo que embarcar obligados para ir más marruecos. Y cuando las semanas vienen malas, la da igual que yo, ¿eh? Y pide lo mismo que yo. Que no crea que un peruano le va a dar dos duros. Cuando llegue... No, cuando llegue un mes, no. Pero cuando llegue dos, dices, ¿qué es esto? Es que has tocado el barco. Se van. Claro que se van. Pero mañana se embarca allí. Sí, sí. Pero a ti no te embarca. Ah, sí. Como tú. Dos días a soledad y se hablen entre ellos, ya no te embarca más. Yo no me refiero, Pedro, yo no me refiero a eso. Yo me estoy refiriendo. Que ellos van a ser igual que tú. Hombre, claro. Ya puede ser de Rusia, donde quiera. Si tiene el mismo derecho. Exactamente. Hasta que se den cuenta que ahí no pueden comer sin a otro lado. Pero será la primera recaída. Y de jubilado... Me parece que tenemos más antiguos que antes. Y yo no me explico por qué. Abriendo barco y poca gente ya. Porque ahora va a tener que tragar por lo que yo diga. El armador. Mira que me ha dejado Bartos Lucero. Ahora los voy a ellos poner. Más miedo que antes. Tienen. No quieren hablar. Les roban. ¿Te has visto? Si a ti te roban una peceta y los dejas que te robe la peceta, el que te la está robando, dice que te está conforme. Pues eso es lo que pasa en Barbate. Estamos conformes lo que está pasando en el pueblo. Si a ti tenemos miedo. Vamos a ver. Señores, nosotros hicimos un convenio. Que ellos firmaron que el gazoy salía de su bolsillo. ¿Cómo han dado las tornas? Que estamos pagando otra vez el gazoy al 50%. ¿Quién es responsable? Nosotros teníamos el convenio, el mejor convenio que había en... En el sector de la mar. En Barbate. Lo teníamos. Y lo teníamos. Y está en Vigo todavía. Lo que pasa es que no lo acatamos. No lo llevamos a cabo. Si lo llevamos a cabo, entonces los armadores estaban más tiesos que un palto. Lo que pasa, no se acata. No se acata por eso porque no hay unión. Pero la falta de unión, Pilar, veo yo que haya sido siempre el que es... Si no viene, te vas. Si no viene, coges polio. Entonces, yo nunca me atrevo de hablar. Solamente los hemos unido una vez. Cuando fueron esos del convenio. Ya se partió todo. Nosotros hicimos un convenio porque el convenio no teníamos modo de pescar. No teníamos ningún convenio. Fue cuando ya se puso los sueldos. Acordamos, llegaba un trimestral. Si el barco no ganaba nada, el almagón le tiene usted que indignizar. Y se puso la salida, que entonces antes pescábamos los sábados y domingos. Incluso empalmábamos semanas. Venía un jueves, paraba el jueves, pero el viernes o el sábado paraba otra vez. Nosotros llevamos dos meses de huelga y hicimos un convenio bien. Pero se partió todo. No sé por qué. Se ha partido todo. Se avanza, claro que se avanza. Lo que pasa es que a los marineros le dan miedo de denunciar. Aquí existe el tema de decir, no, es que no me voy a embarcar más. Hemos ido mirándole tan cobarde, que ha vuelto a saber las mismas. Pagar gastos en el 50%. Entonces, ¿qué es? Y yo cinco bendicadas. Se avanza, pero el tema, por ejemplo, en la salida. Tiene una salida puesta por el gobierno, que no se puede estar en el caladero antes de las 12 en el caladero nacional. En eso se avanza. Se avanza también el salario. Pero si no lo respetan, es como si se retrocede. El gobierno ha subido el suerdo, ¿no? Nosotros estamos en una empresa. ¿Cómo esto está cuajado aquí? Avanzamos, pero los mismos marineros atrasan. Porque le dan miedo de poner las cosas en su sitio. Y ahora pregunto yo a los marineros o a sindicatos a ver por qué se ha roto ese convenio. En ese mes dice que hay una base cotizada de 1.000 euros para el marinero y 1.300 euros técnicos. Ese es el salario. Eso es lo que tenían que darle todas las semanas o todos los meses, ¿no? Si no lo respetan, es igual. Y ellos también ponen de su parte. Pero claro, las empresas son de ellos. Tienen que buscar para pagarle a la gente, para pagar los seguros. Hay que pagar muchísimas cosas. Y como el barco no rinda con dinero, el armador sí viene a pique. Y el armador dirá un momento, mira, yo no puedo pescar, amarrar barco. Y ahora nosotros nos vamos al paro. Y hasta que no se pueda ver que haya pesca, nosotros estamos en el paro mientras. Y ahora el paro te viene a los 40 días. Y los 40 días que hacemos nosotros sin comer, sin dinero. Cualquier trabajo, cualquier trabajo que se va al paro, gana más que trabajando. ¿Qué pasa? Que el paro se acaba. Después mal ayuda. Y el hombre dice, bueno, es que hay un mes que es bueno y se puede ganar algo. Pero te compensa. Digo yo, ¿compensa a los otros de tener un mes bueno para después estar todo el año pasando necesidades? Bueno. Antes, por ejemplo, 100.000 pesetas era algo. Y dices tú, puedo tirar. Pero ahora con el cambio del euro, ¿cómo has redondeado? En la mitad. Que coges 50 euros, que entonces era 8.000 pesetas. Y tienes justo como que te cantilles par días. Ahí, ahí. Entonces no te alcanza, señor. Con 600 euros puedes tirar una casa de familia. Por Dios. Cincuantito. Que te meta la luz, el agua, la basura, el locazo, el teléfono. Que son cosas básicas necesarias. No hablamos de lupo, ¿eh? Te se van más de la mitad de la paga. Y ahora con los otros, ¿qué comes? Te pones al viento a comer. O come patata frita todos los días. Porque no te alcanza. Siempre estirándote. Más que un chicle. El euro ha venido para poner al rico más rico. Y al pobre más pobre. Y eso es así. Hacemos milagros. Hacemos milagros. Porque hay verdad que dice, no te trae dinero. Y tú dices, bueno, pues voy a hacer unas caballitas con un fideo. Que salen ahí menos. Y mañana voy a hacer esto. Y tú te calientas el coco, porque a mí me ha pasado. Para gastar lo menos posible y que tus hijos pongan el plato de comida caliente. Que tus hijos no vean las faltas. Es lo que volvemos. No tener un suerdo. Que tú digas, no, mi suerdo al mes menos tiene que pagar. Aquí hay mal tiempo. Nosotros no nos vamos a ahogarnos. Nosotros estamos aquí para ganar dinero para comer. No para perder la vida. Empezar cuando las condiciones nos requieran. Claro, es que aquí en una hora lo puede perder cualquier fallo que tenga el barco. Es que algunos se creen que no, no, no. Para la mano hay barco. La mayoría de los barcos de aquí de Barbate hay unos pocos viejos. Pero ya se van renovando estos casi nuevos. Están todos muy bien. El Pepito Lora, como el Ayacán. El Francisco Isabel. El María Mahoma. Cinco fray. Pero todavía quedan treinta por detrás. Que están pasaditos. Las condiciones de estos barcos antiguos son muy malas. Ahora los nuevos ya están más preparados. Tienen sus duchas. Tienen sus cuartos de baño. Pero estos antiguos lo que tienen es un barrio de mala muerte. Y una litera que no vea. Una vez que entrando para abajo ya sale vestido nuevo y sale apestando a perros muertos. Y el barco que va a virman hoy. Ese barco tiene sesenta años. Ese barco nació ya. Porque ya me ha tirado veinte. Ese barco tiene más de sesenta años eso. ¿Cómo puede permitir el gobierno un barco que hace más agua que los bucan a la celebría? Eso está todo fondadito. Está todo porito. Que hay un montón de barcos marbates poríos. Están poríos. Están de un alto bando. Porque aquí siempre viven los antiguos. A los antiguos. Yo tengo el barco y lo tengo para esto. Yo creo que... Y ya está. Yo creo que... Hoy no. Hoy ya se está organizando la... Un poco, pero... Hay toda la empresa. Porque está viendo que... Que tiene que tirar para delante. Pero que... Ya hay muchos más barcos nuevos. Un barbate. Hace diez años para acá tenemos un montón más de barcos nuevos. Sí, pero antes había cien barcos y ahora han quedado veinticinco. Eso sí. Lo que sí hay claro es una cosa. Que al final... La pesca pues... Llegará a tener problemas, ¿no? Y es que... Llegará un momento en que poca gente vayan en los barcos. Porque como están las cosas ahora mismo... Yo creo que hay más opción... De... De trabajar en tierra que en los barcos. Lo que pasa... Que en barbate tenemos un problema grande. Barbate no tiene... O tiene por ningún lado. No tiene industria. No tiene... Y lo que queda en los barcos. Este pueblo está... Le da pena. Le da pena. El pueblo no es, vamos... Tercermundista porque... Hay que decirlo, aunque duela, ¿eh? Aunque duela, hay que decirlo. Este pueblo está muerto. Este pueblo... Aunque tiene la mijita de... De la madre. Es que no hay nada. Porque darte cuenta tú... Que... Había los dos cines. Había cines... Cines de verano. ¿Cuál más bonito todo? Había fábricas de conserva. Solamente queda una. La de tres de oro. Por lo menos cinco había fábricas de conserva. Y había... Cinco o seis o cien. Y... Y el consorcio Madre Vez. Y el consorcio. Entonces había una vida... Había una vida... Que trabajaban todos los mujeres. Un puesto de trabajo. Pues ha ido todo a pique. Un pueblo riqueño como ha sido este. Que se ha metido millones y millones y millones y millones. ¿Y a dónde está? Eso pregunto yo. Que cuando va a dar la semana a los 120... Ya le está diciendo que no tiene dinero. Y yo pregunto... ¿Dónde están los dineros esos? Ellos han invertido en barcos. En poner... Para ellos nomás. En comprar terreno. En comprar piso. En comprar... Pero para ellos nomás. No para beneficio del pueblo. Beneficio para el pueblo. Los barcos nomás. Ellos han invertido... En un barco viejo. Hacer otro barco nuevo. Pero no más que... El interés es para ellos nomás. Ellos nos han dicho... No, aquí vamos a hacer una fábrica. Vamos a hacer una asociación de armadores. Vamos a hacer una fábrica. Pues nosotros vamos a sacar... Un 10% de esto. Porque... Aquí hubo poca buena de pesca. Porque Barbate ha tenido una época de Marruecos... Que se ha metido un montón. ¿Eh? Pero un montón de millones. Y yo veo Barbate que no sube. Barbate está al mismo nivel. O lo han vertido por ahí. O yo que sé. Del pueblo Zanillo. Y hay industrias de aquí... Que traen pescado de Marruecos para acá. Allí hay compradores de Barbate. Que nosotros entramos un día en Marruecos a vender. Que no quiero acordarme. Entramos a vender... Jureles. Y nosotros se los vendimos a uno... De España que estaba allí. Y tenía mujeres. Tenía un montón de mujeres. Que eran las que cogían los pescados y todo allí. La industria. Que debería pues... De esta aquí en Barbate. Se la han llevado para Marruecos. Pero para los demás barates. Claro. Que son de Barbate. Hijos de Barbate. Hay una que es con Cervera. Y otra que es pesquera. Que es la que trae el pescado para acá. Ajá, ¿no? La bahía no es positivo. Porque en Barbate está una mitad de pie por Marruecos. Eso hay que hablarlo claro. Porque Marruecos está el Boquerón. Y está la pesca. Hoy no. Hoy como Marruecos no hay nada, voy a Cádiz. Porque como no vayamos a Cádiz estamos muertos. Que no hay otra cosa. Es que en Marruecos no hay nada. Cuatro pescado y punto. Es que se lleve la pesca los barcos y van todos para allá. No llevan ninguno para Cádiz. Por lo menos los que tienen licencia. Que es casi todo. Que es casi todo. Exactamente. Los que han quedado. Los que han quedado. Y en Marruecos por lo visto no hay nada. En Marruecos hay más barcos. Más. Tres veces más en los puertos. De estos de Cerco y Jareta que nosotros ya. Y antes no veía nada más que éramos nosotros. Porque Cádiz es un caladero muy corto. Y no hay para todo. Quiera la gente o no quiera. Pero no hay para todo. Muchos barcos pues lo agotan enseguida. Y además a la vista está que tenemos que hacer paro biológico. Para poder mantener eso. Mantener siquiera. No otro año entero. Sino mantener siquiera cinco o seis meses. Por lo menos para poder sobrevivir. Pues en Cádiz hay una fecha que hay pescado. El pescado corto. En esas fechas. Fuera. Todo el mundo. La parada biológica. No pesca nadie. Y ese dinero pues se lo vamos a dar a Almadó y Marinero. Para que esos tres meses o cuatro que está el barco parado. Y conservamos lo nuestro. No. Que le hemos dado el dinero a ellos. Ah, la prueba está Pedro. Que cuando tú has salido de la parada biológica. De los dos meses. Los dos meses fue el año pasado. Porque hace dos años fue 45 días. Ha habido pesca. Se ha visto la pesca. Pero ha llegado otra vez. Febrero y marzo. Que es el bocón pequeño. Ya ahí se ha extraviado. Ya. Pues ahora mismo tenemos un pescado que vale muy poco. Tenemos muchísimos más gastos que antes. Y al final el barco lo que tiene son pérdidas. Y me refiero al barco en general. Lo mismo para el Almadó que para los tripulantes. Porque si hay poco dinero. El tripulante tampoco gana. Nosotros sí. Muchas veces pensamos eso. Hemos cogido pesca. Otros barcos no han cogido pesca. Y me dice el patrón. Vamos a navegar primero. A ver si vale más caro. Vale. Muchas veces hemos tenido suerte. Y ha valido más caro. Hemos vendido por ejemplo a 30 euros. Y los barcos que han venido detrás. Han vendido 22 a 28 euros. ¿Por qué se diferencia ese dinero en 5 minutos? Los compradores son sanguinarios. Los compradores se aprovechan de todo. Los compradores son de los que dicen. Bueno. Que tiene su parte. Porque ellos son negociantes. Que compran a bajo precio para venderlo más. Porque si no, no tendría sentido que lo compraran. Pero hay veces que han llegado 300 cajas. El año pasado. Y le ponían un euro. Pues no le encuentro explicación. Porque yo precisamente lo he vendido en Cádiz. A nada. A Cádiz para tirarlo. Y después yo en la loja de Cádiz mismo. Y el mismo pescado está. 5, 6 euros al kilo. No le encuentro explicación. Quien sabe que la oferta y la demanda. De acuerdo. Pero por lo menos un precio mínimo. Tenemos pescado de Marruecos. Tenemos pescado de Italia. Tenemos pescado de Francia. Tenemos pescado de Sudamérica. ¿Qué pasa? Que ahora mismo el boquerón de Marruecos es mucho más barato. ¿No? Entonces, esta gente se van a pescar. Trae el boquerón, por ejemplo, de aquí del Aracio de Cádiz. Si entra, por ejemplo, mil cajas de Marruecos. Ya el valor del boquerón de Barbate vale menos. Ya pierde. Ya pierde. Hay ventajas y desventajas por estar en la Comunidad Europea. Todo el mundo se comenta que hay una gran ventaja. Porque somos europeos y estamos ahí. Pero ahora mismo la gran desventaja para nosotros. Por lo menos, principalmente para pueblos como Barbate. Que la economía depende de la pesca. Que tenemos tanta entrada de pescado procedente de otros países. Que el nuestro no tiene valor ningún. Que venga pescado donde quiera, pero que tenga su precio. Un precio mínimo. Y que tenga un control de sanidad. Vemos que es italiano, que es francés. Que si aquí va en la caja 20, lo que lleva en la caja igual. Y salga. Que el precio que lo ponga en la caja es el precio de la que pone. Y que también España un control de sanidad. Y le ponga las mismas pegas que nos ponen a nosotros. Que no tenemos si más pegas contra la sanidad. Nosotros la sanidad y tal, nos pega, que dan leñazo que esto. El pescado de Italia viene con agua de nieve y líquido. Y ahí no se mete nadie. Que va a la plaza y el otro día está colorado. El pescado que se nota. Y yo no me... Nosotros vamos a vivo, a fresco. Nieve se acabó. Es fresco, fresco. Llevan horas. Y los de Italia le tienen que ser los líquidos que le echan. Exportarlo. Porque ese pescado vale más dinero que el nuestro que es fresco. No sé lo que pasará ahí. Eso es... Yo nunca, 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 nos aclaramos nosotros a cuenta del pescado. Ahora mismo yo creo que es un problema principalmente de la libertad de mercado, ¿no? Que deberíamos de estar, deberíamos de controlar un poco la entrada. Porque si yo cojo pescado ahora mismo y tiene que entrar pescado, que no nos entre tanta cantidad. Porque al final nuestro lo tenemos que tirar. Pues ahí hay barcos que están perdiendo por lo menos. Y las empresas coge y... Las empresas coge y... Las empresas coge y... Las empresas coge y... Las empresas no han podido llevarla para adelante. La quiebra, se van a la quiebra las empresas en tierra. Pues a ver, los pescados no valen. Que es lo peor, si coge pescado y no vale. Y si que llega mi mujer aquí al comercio a comprar, me dice, pues hemos vendido los boquerones. Digo, pues a veintitantos euros la caja. Y dije, como a veintitantos euros si me ha costado ni medio kilo cinco euros. Porque el que gana es el comprador. El comprador que compra es el aloj, es el que gana. Si viene el pescado de Italia es porque también allí están manos de inmigrantes. En manos de lo que va a caer ahora aquí. De lo que va a caer aquí ahora. Entonces nosotros... Para hacer competitivo, ¿qué es lo que tenemos que tener? La mano de obra más barata. Según los albadores. Es que va a montar el dominoso y le va a dar a usted los 120 euros. Subiendo el gobierno al suerdo. Hay técnicos que el año pasado, en Hacienda dijo, ha ganado un millón de pesetas. Menos el suerdo mínimo entre por cien. El marinero está apartado de la sociedad, no sé por qué será. Nos tienen como si no existiéramos. Se comen el pescado y no sabe de dónde viene. Y de la forma que lo cogemos. Porque hemos sido las Corias. El marinero las Corias. Porque usted tiene la obligación de pagarle lo suyo. Lo que le pertenece. No si gana, le va a ganar y si no gana no. No, si gana, gana. Y si no gana, usted le paga también. Porque el que tiene que exponer es el empresario. Que parece el dueño de la empresa. No, nosotros no tenemos nada. Nosotros lo que tenemos es la cartilla. El folio que le hicimos nosotros. Si quiere conocer a Solonito, dale un bandito. Porque hay gente marineros que son como nosotros. Han sido marineros. Después le ha dado tu un barco a mandar. Y no veas. El Gastón. ¿No te acuerdas cuando tú venías junto conmigo? Porque han cambiado. Porque yo he conocido armadores fuertes. Eso no yo, armadores fuertes. He sido marinero. Y por qué no mira usted esto ahora, hombre. Usted ha sido marinero. Usted sabe lo que es esto. Es muy... Yo lo veo muy duro, muy penoso. Es una vida muy penosa la del marinero. Es muy triste, muy triste. Yo no quisiera que mi hija fuera la madre. Es muy duro. Porque después de lo que se sufre, de ellos porque se van, una porque se queda y... Y luego... Porque se van y te quedas... Dios mío. Cuando siente un poquito de viento, de no sé. Siento la persiana que se mueve. Ay, Dios mío. Nos muere como... Con el aire en la boca, ¿no? A ver... Y el que está en Marruecos, pues... Más Tobía. Y ahora, con lo que ha pasado, pues va. Más hay Tobía. Yo es lo que me imaginaba. Yo decía, Dios mío. Si pasa cualquier cosa, ese hombre con la ropa de agua ha puesto las botas de agua. Se cae al agua. No sabe nada. Es que no lo encuentras. Con las botas de agua se va al pique. Porque el que está en Cádiz, ¿sabes? En Cádiz estamos una hora o dos. Hay mal tiempo. Y nos metemos de guía en Puerto. Pero ahí... Ahí es la besa ese que... Que tiene WhatsApp. Pero tiene WhatsApp. Con esta terrecito. Con tu ropita de agua recío. Luego, la mujer del marinero, hemos tenido la cosa que hemos sido de padre y madre. ¿Qué pasa? Que ellos se han tirado todas las semanas a la más. Y para un fin de semana que viene no les va a contar los problemas del niño. O de la niña. Ahí es. No crecen con el padre. No crecen. Es que el padre no disfruta. No disfruta de ese niño. Y no disfrutan de esos hijos. Porque si viene el sábado o el domingo, ellos vienen cansados. Se dulce, se acuesta. Coge la parte, se acuesta. Al otro día por la mañana es un rato. No le va como el normal, como todas las personas que necesitan. Venga, por la tarde ha salido otra vez. O sea, que no disfruta de esos hijos. Ni de la vida. Ni de la vida. Ni de la vida. Ni de la vida. No disfruta. Ni de su mujer, ni de su casa. De nada. Porque no disfruta de nada. Se acabó. Mi familia no quiere. Mis hijos tampoco. Y que yo la ama ya. Mientras que yo ya no voy más a la ama ya. Ya la ama para mí. Por lo menos para mí he perdido ya. La confianza que yo tenía la he perdido. Y yo no voy más allá. Y ese recuerdo tiene que llevar en la mente. Porque esto va a quedar por una historia. Yo creo que esto ha servido para algo. Sí. Porque ha sido mucho. Sí. Pero esto se olvidará con el tiempo como se olvidan todas las cosas. Porque hace cuarenta y tantos años joven Alonso le pasó igual. Fueron al menos cuarenta hombres ¿no? Cuarenta y tantos. Cuarenta y tantos hombres. No aparecieron ninguno. Entonces. Claro. Duró un tiempo la pena de joven Alonso. Porque después fue Dolores de Gomá. Otro barco más. Dolores de Gomá. Y después no sé lo que pasó en otro barco. Pero ya después la pena más fuerte ha sido esta. Porque yo no voy más allá. Al estrés yo no atraveso más allá. Desde que pasase con el barco. Me quedan tres años todavía para jullar. Me voy a pasar más que el señor de la cruz para jubilarme. Pero vamos. Si Dios quiere. Eso no lo atraveso yo más allá. Ya veremos. Cuando haya temporada van a salir igual. Es que van a salir igual. Porque los que mandan son ellos. Donde hay patrón no manda marinero. Donde hay patrón no manda marinero. No manda marinero. Donde manda patrón no manda marinero. Es que van a salir. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video